y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos a canal de nomadolos a bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a canal de Marble Ultimate Allianz 3 Marble Ultimate Allianz 3 vale en el día que me habíais propuesto un reto y verdaderamente os agradezco que me ofrecieras este reto porque he encontrado dos equipos madre mía uno lo tenéis a tener este vídeo y otro en el siguiente vídeo que también me lo habéis pedido vale yo os lo adelanto que probablemente en el siguiente vídeo el el equipo sea el mejor equipo que encontrado a día de hoy también gracias a un comentario vuestro veis es que los comentarios vuestros son necesarios pues son necesarios porque descubrimos cosas tiempo después de que se ha salido juego fijaros que tenemos aquí horas en este juego ya no sólo las que tengo jugadas sino subidas al canal y todavía sigo descubriendo cosas me apasiona vale y el equipo que vamos a ver a continuación no es ni mal ni menos que las ACM fatales las chicas pegonas vale que tenemos a Elsa Bluston Viuda Negra Spider-Wen y Bruja Escarlata Romeo pero no son personajes Spider-Wen y Bruja Escarlata muy similares sí pero vais a flipar con cositas interesantes que tiene este team vale entre otras cosas veremos que tenemos la bonificación de mujeres peligrosas hijos de medianoche ultimatia lente 3 mujeres de marvel tiradores de élite avengers guerreros araña luchadores ágiles mujeres de marvel ya lo habíamos dicho vale y todo esto comba perfectamente con otra cosa muy interesante vale información de la sinergia Bruja Escarlata o sea perdón Viuda Negra si nos estamos fijando comba con todos vale bueno perdón con todos menos con Bruja Escarlata pero Bruja Escarlata comba con eh con eh eh Viuda Negra pero es que fijaros Bruja Escarlata comba con todos vale menos con Bela eh sí que es cierto que con Bruja Escarlata no comba pero uy por cierto porque Bruja Escarlata Bruja Escarlata no comba con nadie vale aparte de donde sabes o sea solo comba ahí con Viuda Negra pero es que vais a ver que verdaderamente este equipo si que os digo que que os lo recomiendo veamos hacer una supervivencia para que veáis un poquito contra eh esta hombre no que es 150 es un poco bestia las almas nobles vais a ver un poquito el equipo me parece una brutalidad me parece un equipazo veis que tiene un montón de mejoras lo cual hace que aparte de que sea muy divertido de jugar es un equipo muy 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 potente yo os digo probablemente un equipo de los más potentes que haya visto eh no os quiero crear hype pero es que es que el siguiente equipo que vais a ver el próximo vídeo que no sé si será mañana o pasado ese equipo es absolutamente Dios vale absolutamente Dios estoy intentando hacer los equipos según vais comentando o sea que si vuestro equipo no ha salido todavía tener paciencia porque todos los equipos que me preguntéis oye Romeo pues con con no sé quién que equipo harías o todos van a salir o sea que no os preocupéis si no es antes es después pero eh tener os digo tener un poquito de paciencia y es que la verdad eh brutal fijaros el daño no hacemos nada más que críticos cada dos por tres es bestial pero verdaderamente bestial eh la labor que nos hace vida perdón eh bruja escarlata eh pues es un poco pues eso crearnos áreas eh mientras nos vamos desarrollando con el resto de pues jugadores viuda negra pues lo mismo también va muy fina muy fina este equipo es es que verdaderamente no no es porque diga pero es de los equipos que más orgullosos es de haber hecho porque verdaderamente me parece pues eso que con esto sí que podríais eh claro leveándolo vale ahora mismo nivel 100 esto es como si no te hubieran cagado pero es que metemos una una cantidad de piña chaval parecemos la casa del jodido esponja vamos mira 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 vamos a hacer el definitivo venga bueno si le damos a alguien ¿sabes? bueno no le hemos dado a nadie a ver si el equipo es bueno pero tengo las manos pochas pues es lo que hay ¿sabes? y es que ya os digo yo personalmente estoy ultra orgulloso del del equipo luego vamos a ver un poquito más analizado al detalle y las habilidades de cada uno pero es que ya os digo mira fijaros ahora con bruja escarlata empezamos a crear áreas nos dejamos quedamos solos con veamos con viuda negra por eso también un poco viuda negra tormenta también por duda tormenta podría haber sido también una buena opción que también nos habría dado bastantes buenas estadísticas pero es que sinceramente me gustó más viuda negra o sea perdón bruja escarlata porque es una que pues he usado menos pues me apetecía también que estuviera un poco más en el equipo que fuera un poco más variado porque si no también sabéis que habría puesto a Fenix Fenix en este equipo tampoco os penséis que va a ser la divina papaya en comparación con lo que con lo que tenemos vale pero es que estoy estoy contentísimo con este equipo con las Fem fatales las Femes fatales chaval vamos a jugar un poco con con bruja escarlata que tenemos aquí ahora mismo todos con la reserva de mana en la mierda que pillamos que pillamos es que también estoy jugando fatal esta partida no es por nada porque no me he dedicado a a quitar la mierda esta y y me estaba dando un por saco que flipas nos estaba dando un por saco que flipas ya os digo no es que sea el equipo que si tenemos las manos pochas pues es lo que hay compañeros pero el equipo ya os digo os recomiendo que lo probéis está brutal pero brutal en todos los sentidos si acaso pues podrías cambiar hacer algún que otro cambio como por ejemplo pues podríamos cambiar a spiderwen por por el extra que tampoco sería mala opción que el extra nos daría vamos a analizarlo bien el equipo compañeros para que os lo diga sobre el papel ya os digo a ver hemos pillado hemos pillado porque no estoy centrado en la partida simplemente en que quede un poco claro porque este equipo es tan 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 chetado vale pero es que ya os digo es algo insano es algo insano ahora mismo también tenéis que daros cuenta de varias cosas los tengo sin isos equipados el mando me va como la mierda los tengo sin isos equipados que aquí podéis como veis los isos los tenéis que poner con respecto al ataque que os pone abajo vale contundente distancia ráfagas etc vale pero es que fijaros 8 de crítico 2 de defensa 2 de por ciento de salud más es que es brutal compañeros es que es brutal y si que es cierto que veis por ejemplo esa bluston no tengo subidos porque no sé donde leches hay más monedas de esas vale los demás sí y es que os digo os recomiendo mucho que probéis el equipo y que me digáis en comentarios que os ha parecido yo os digo yo personalmente me parece un equipo de la leche sabes pero es que fijaros tengo uno al 100 102 116 100 son niveles muy bajos para terminar de ver al 100 100 100% el potencial pues a lo mejor al 150 ya empezaremos a ver un poco de luz y claro importante con los isos equipados con sus diferentes ataques y ya os digo personalmente uno de los mejores equipos que he hecho no digo el mejor porque el mejor está por venir y es que en ese sí que se os van a caer los calzoncillos al suelo o sea que ese vídeo el día que lo veáis poneros grapas porque se vienen curvas espero que os hayan gustado estas fems fatals si es así no dudéis en dar de youtube arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur penur